Estamos en el encuentro de camperización en el Galpón Creativo. Estamos aprovechando al máximo el tiempo con amigos, con viajeros, compartiendo y creando arte en nuestras camionetas. No sale nada de lo que vos decís, vos solo charlas porque después salís en mute con musiquita. Mi amor, ¿qué se siente ser el sostenedor de cables? El sostenedor de cables oficial del encuentro de taller en el Galpón Creativo. Gracias Mario. 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 sueño para nosotros hacer este encuentro de sueños, de soñadores y que está ocurriendo con tanta gente que quiere soñar y cumplir lo que desea. Para nosotros es como muy emocionante que se esté dando porque el espacio lo venimos construyendo hace un montón y ahora se están dando todos esos talleres que queríamos y esto es muy importante porque nosotros cuatro que ahora estamos formando parte, también es nuestro sueño viajar y poder también movernos y conocer gente, culturas, espacios, paisajes, así que es todo una emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el encuentro aprovechamos a hacer nuestra instalación de agua, como pueden ver un tanque de 54 litros con un snorkel que es la entrada y salida de aire, mangueras hacia la bomba de agua que es una bombita de 12 volt, son más o menos 4 litros por minuto y directamente a la canilla que ahora les voy a mostrar cuál es la idea de la canilla. Bueno, la idea de esto es tener agua, como no vamos a tener un baño ni ducha, tenemos una manguera súper flexible como para poder jugar un poquito adentro y afuera de la camioneta. Por lo cual, después de hacer toda la instalación, a la cual le agradezco muchísimo a Mario de Los Panza Verde, que nos ayudó un montón con todo esto, abrimos y tenemos agua. ¡Esa! 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 Si se escucha el ruidito, de un lado. ¡Esa! ¡Esa! ¿No? ¡Esa! ¡Esa! Música Se viene la nochecita, el fueguito, unos vinos y un rato de música con todas estas camionetas bellas Terminamos el segundo día del encuentro de camperización La verdad es que estamos chochos porque pudimos avanzar un montón Ahora nos toca fueguito y un encuentro cultural Así que vamos a ir a comprar unos vinitos para acompañar un guisito de lentejas Y bueno, se los mostraremos más adelante Estamos en el último día del encuentro viajero en Galpón Creativo Y hoy llegó este bicho No nos podemos aguantar las ganas, así que vamos a conocerlo Miso Está tremendamente hermoso esta mesa Hay que registrar estas bellezas Acá está el baño en construcción todavía Esto Esta cocina me encanta Más linda que la de mi casa Me encanta esto para poner cositas, las tacitas Es como todos los detalles O sea, un molestocito secándose La verdad que está hermoso Y la habitación A ver si las llevas a mostrar Miren esto, un aire acondicionado La carta Las colpinitas Aprendimos un montón Aprendimos de electricidad Tenemos la instalación del agua hecha Willy hizo el techo de su camioneta Y igual hay tanto El revestimiento hicieron en otra Hay tantas cosas que se pueden hacer Y que cuando uno tiene ganas y ayuda La verdad es que todo funciona mil veces mejor Muchas gracias a todos por sumarse Por ver este video Suscríbanse, toquen la campanita y todo lo demás Y nos vemos en el próximo encuentro de camperización En el Galpón Creativo ¡Gracias!